Todo esto donde estamos alguna vez fue agua, era una cascada. Ok, el agua está algo fría, la verdad, no voy a negarlo. Es algo increíble que puedes encontrar aquí. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura en Chasing. El día de hoy vamos a visitar Hierbelagua, un lugar importantísimo en Oaxaca. Y es que solamente hay dos lugares como este de aquí en todo el mundo. Básicamente lo que tenemos aquí es una maravilla natural, ya que son cascadas petrificadas. Así que vamos a verlas. Hola, un perrito. ¿Cómo estás perrito de Hierbelagua? Desde aquí llegamos podemos ver muchos, muchos, muchos localitos para comprar ya sea bebidas o comida o incluso ropa también pudimos encontrar por aquí. Hierbelagua se encuentra más o menos a hora y media, dos horas de la ciudad de Oaxaca. Y es un punto importantísimo para el turismo por la particularidad que no existen cascadas petrificadas más que aquí y en otro lugar del mundo que se encuentra en Turquía. Estas son las cascadas Pamukkale de Turquía. Algún día las vamos a visitar, pero por lo pronto regresamos a Hierbelagua en Oaxaca. La entrada tiene un costo de 20 pesos para entrar al pueblo y 50 pesos si quieres entrar a las instalaciones de Hierbelagua que es donde nos encontramos en este momento. Pasando todas las tiendas vamos por un caminito. Es el área que nos lleva a las alberquitas naturales que nos dijeron que se conecta con el pasaje para ver las cascadas. Aquí en Oaxaca se da mucho el magueyza, mucho el mezcal. Todas las partes verdes que están por aquí son plantillos de magueyza para hacer todo el mezcal que produce Oaxaca, que es muchísimo. Este lugar recibe su nombre precisamente de esto que estamos viendo. Un ojo de agua en el cual salen bastantes burbujas. Quisiera parecer como si estuviera hirviendo el agua. Y este es solamente uno de los muchos ojos de agua que tenemos por aquí que alimentan todas estas fosas con agua con muchísimos minerales. De hecho el olor que tenemos es como cuando hay un lago, huele ese tipo de humedad. Esta vista que tenemos por aquí es la más famosa de todo Hierbelagua. Aquí es donde yo creo que se toman la mayoría de las fotos. Y es que como no serlo si está increíble la vista. Obviamente nosotros teníamos que ir, pero la verdad creo que el ángulo anterior era un poquito mejor. Aún así las fotos siempre salen muy bien con todo este paisaje que tenemos aquí. Ah, que se ve bien chido. Aunque iba a ser otra cosa, pero guau. Ahí podemos ver un poquito las cascadas electrificadas. Todo esto donde estamos alguna vez fue agua, era una cascada. Y actualmente pues es sólido. Es piedra literalmente. Está muy interesante como el paso de los tiempos ha transformado este lugar a lo que es hoy en día. Que no es nada que ver con lo que fue inicialmente. Aquí tenemos un ojo de agua más. Y algo muy curioso es esta parte de aquí que tiene la forma de un delfín. No sé por qué se habrá hecho, pero está bueno. Está cool que haya formado esto. Y está bueno también tener este ojo de agua por aquí. Algo importante es que está prohibido pisar estos ríos que se forman del ojo del agua. Aquí nos podemos meter al agua. Que la verdad se siente un poquito fría. No se habían dicho que estaba entre 22 a 25 grados, pero la verdad es que sí se me hace una temperatura fría. Esta parte no está muy profundo. Es como una especie de mini chapoteadero. Pero por acá te puedes hundir todavía más. Siéntate mejor porque no sabes cómo esté. Ay, yo me sentí el pompista al lado. A las tres de lanzo, a las tres de lanzo. Ok, va. Cuéntame, cuéntame. Yo no puedo contar algo porque está bien frío. Una, dos, tres. Está fría, pero te acostumbras. Después de un rato. Todavía yo no. ¿Está bien? Todo bien. Es el topo del tenis. ¿Te mojaste? No. Ok, el agua está algo fría, la verdad. No voy a negarlo. Según que después de un rato te acostumbras. Digo, vivir esta experiencia está. La ventaja de la temperatura del agua es que saliendo no me da tanto frío. Y el aire está potente por lo mismo de la altura que estamos. Enfría un poquito más todo esto. Hay que tener cuidado porque todo está muy resbaloso. Yo ya me resbalé. Ahí. Aunque se llama hierve el agua, la verdad es que esta agua definitivamente no hierve. Está fría. Aquí tenemos una cascada. Esta es una cascadita que actualmente pues está petrificada. Llega a caer todavía un poquito de agua. Hace mucho tiempo todo esto estaba lleno de agua. Era completamente pues una cascada como tal. Si quieres tener una mejor vista de las cascadas petrificadas. Puedes caminar por unas veredas. Las cuales te llevan a un mejor punto para poder apreciarlas. Pero es algo increíble porque solamente está aquí en Oaxaca y en Turquía. Pues la verdad que orgullo tenerla por acá. Hace ratito estábamos justamente aquí. Recomendación. Si piensan bajar, piensan ver todas estas cascadas petrificadas. Tráiganse tenis. Porque está pesadito el camino. Son 20 minutos caminando a partir de las albercas más o menos. O depende hasta donde quieras llegar. Y pues son piedras. Está medio inclinado a veces. Por seguridad tráiganse tenis. Estas cascadas son formadas por escurrimientos de agua carbonatada. De unos mananteles que se encuentran ahí por la parte de arriba. Formando estas capas. Que actualmente están petrificadas. Son básicamente piedra. Y la altura llega a ser hasta 200 metros. Es decir, desde la parte de arriba de la cascada hasta abajo. Hay una caída de 200 metros. Dudo que alguien pueda sobrevivir a esa caída. Así que tengan cuidado si vienen por acá. No acercan mucho a la orilla. Pero la verdad vale completamente la pena venir. Este lugar es muy importante también para todos los arqueólogos. Porque aquí se han encontrado vestigios de civilización. De hecho hubo un sistema de riego bastante complejo para la época. De los cuales todavía encuentran pequeñas partes de este sistema. Han pasado más de 2.500 años aproximadamente. Se calcula desde este sistema de riego. Entonces es algo increíble. Que han encontrado aquí en Hierbelagua. También se dice que este probablemente haya sido un lugar sagrado para los zapotecas. Que de hecho lo eligieron por todo el contraste que tiene aquí en cuestión de la naturaleza. Pero quién sabe. Eso es lo que dicen. No lo han comprobado completamente. Así que no lo sé. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que haya sido un lugar sagrado para los zapotecas? Ya con esto llegamos al final de este video de esta aventura. Espero que les haya gustado mucho este video. Que hayan disfrutado un poquito las vistas que tiene Hierbelagua. Es una maravilla increíble. Que la verdad vale mucho la pena conocer. Si les gustó este video no olviden dejarnos por ahí su like. Dejar en los comentarios cuál es su cascada favorita. Y si les gustaría verla petrificada alguna vez. Y no olviden suscribirse. Activa la campanita para enterarse de todas las aventuras que tenemos para ti. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.